Bienvenido Julián Chabert, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ayer fue el día del bombero voluntario, el viernes pasamos, se acordarán, porque no hace tanto tiempo y ustedes son dos chicos jóvenes. Y estábamos acá aparte. ¿Cómo no nos vamos a acordar? No hace tanto tiempo, ustedes tienen todas las neuronas sanas. Hubo todo un fin de semana en el medio. Sí, pasaron cosas. Tantas cosas pueden pasar, sí. Pasamos en un simulacro de accidente, donde nos metimos en la piel del bombero por un día y fue muy interesante vivir esto. Nos quedaban las notas y nos están esperando en el cuartel y diciendo, Julián, hiciste tantas notas, ¿no las vas a pasar? Sí, las vamos a pasar. Y miren qué interesante la historia que le vamos a mostrar, porque es un padre bombero que ha llevado a sus tres hijas al cuartel. Dos están estudiando y una ya es bombero. Entonces habla el padre y la hija de qué significa ser bombero voluntario. Nuestro homenaje a todos los bomberos voluntarios de Mendoza. Melina, ¿por qué quisiste ser bombero? Me imagino que lo veías a tu padre que traía cuentos muy lindos, lo veías entusiasmado, lo veías que lo amaba y que eso te ha sido importante para vos. Sí, el sueño mío desde que era chiquita de venir acá era salir de un móvil y ayudar a alguien, subirme a un camión y estar ahí. Eso era lo que quería lograr y lo logré. ¿Y de chica lo veías a tu papá haciéndolo? ¿Y decías ahí tengo que estar yo? Sí. ¿Y ahora que lo hiciste, cómo es? Y ahora se siente lindo, como que cumpliste la meta. Se siente hermoso. ¿Lo mejor de ser bombero voluntario? Que pude seguir los pasos de mi papá y poder ayudar a la gente sin nada de cambio. ¿Le hice satisfacción? Y el gracias es lo mejor que te pueden dar acá. ¿Lo mejor de ser bombero, Darío, para vos? Y... No sé cómo explicarlo porque... Es la satisfacción que te da esto. Porque nosotros venimos acá porque te gusta, nadie nos obliga a venir. Yo a mi trabajo voy obligado, si voy a la facultad voy obligado, pero acá no me obliga nadie a venir y no venís ni por un sueldo ni por nada. Acá venís porque te llena. Melina, ¿qué te gustaría que la gente sepa, sienta, conozca al bombero voluntario? Que vamos a llegar. Cuando ellos lo necesiten vamos a estar ahí. Central Bravonce. ¿Para bien? Sí señora, para informarle, pues regula situación. Han sido sacadas la víctima del colectivo y la víctima de la Cancú. Una bonita historia de familia, ¿no? ¿Qué te parece? Precioso. Además las hijas que veían al padre venir del cuartel y contar sus anécdotas y las tres hijas dijeron, bueno, queremos ser bomberos. Evidentemente el padre ha llevado un lindo ejemplo a esa familia y acá discutíamos fuera del aire y es algo que está en discusión si los bomberos tienen que ser pagos o no. Hay países como Francia tienen bomberos muy bien pagos. Estuvimos con bomberos franceses, me acuerdo que salimos a la mañana y los bomberos decían, nosotros ganamos lo mismo que un diputado. O sea, los bomberos ahora son considerados de cuerpos de élite y el entrenamiento que tienen es de élite. Hay bomberos pagos que son los que dependen de la policía de Mendoza. Estos son bomberos voluntarios y eso tiene que quedar claro. Y es el día del bombero voluntario. Exacto. Eso te iba a preguntar. Voy a hablar por mí, pero muchos no deben saber cómo es el entrenamiento y cómo es el día a día. Son personas que trabajan de cualquier otra cosa, tienen otra dedicación y en sus ratos libres o cuando pueden tienen este servicio de las comunidades. Como cualquier voluntariado, porque tienen que llevar plata a la casa y no cobran un peso. Tienen subsidio para los elementos que usan, que ya les explicamos que eran carísimos. Entonces sí o sí necesitan esa ayuda, pero ellos no llevan plata a la casa. Entonces comerciantes, profesores, el bombero más viejo es albañil, imagínate. Pero aman lo que hacen, aman ser bomberos y no lo dejan por nada. Es su vida. Es su vida. Gracias, Julián. A ustedes. Hasta luego.